Hace cuatro años, la alcaldesa de Cancún, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, celebró su cumpleaños 48 con la inscripción registral de una nueva propiedad en su empresa familiar inmobiliaria. Fue un predio de 630 metros cuadrados en la avenida Yaxilán de la Supermanzana 17, una de las más concurridas y de mayor plusvalía de Cancún, que compró en 1.9 millones de pesos a través de desarrolladora cumpal SAPI-DCB. Por cada metro cuadrado pagó más de 3.000 pesos, aunque el precio comercial de esa misma zona se cotiza hasta en 11.000 pesos. En la actualidad, el predio alberga un lavado de autos. El pago se hizo de contado en una sola exhibición, mediante una transferencia bancaria desde la cuenta empresarial 044-1207-031 de Banorte, el 31 de agosto de 2016. La operación fue hecha por Omar Terrazas García y Miguel Ángel Lezama Espinosa, secretario y presidente de la empresa constituida el 31 de mayo de 2016, además de esposo y hermano de la morenista, respectivamente. Según la escritura pública número PA 15242, el trámite se formalizó ante la notaría 62, cuyo titular es Heiden José Cebada Rivas, actual síndico municipal. El predio es uno de las cuatro propiedades por las que fue denunciada la familia Terrazas Lezama por presunto enriquecimiento ilícito. Las organizaciones Opus Magnum y Monseju denunciaron el caso ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.